...con calzolano, representando a las benditas redes sociales, charro político, no palstranx y defensor de la verdad. Buenos días, señor presidente, señor gobernador. Mi pregunta es la siguiente. El pasado 27 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a gobernadores a tener un mayor control con las finanzas de los estados. Me refiero a cuidar la deuda pública de los estados. En este mismo sentido, invitó a los gobernadores. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro, citando cuando estaba en campañas, mencionó, mi compromiso es puntual, no va a haber en mi gobierno ni un solo peso de deuda pública. Bueno, siguiendo este orden de ideas, hoy nos encontramos con lo siguiente y me permito citarlo. En febrero de 2019, el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de 5.250 millones de pesos. En julio de 2019, Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14.184 millones de pesos. Enero de 2020, Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por 1.882 millones de pesos. Abril y febrero de 2020, Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril, este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020, Jalisco solicita un nuevo préstamo por 6.200 millones de pesos. Es decir que tenemos un total de 33.000 millones de pesos. Uno podría decir como jalisciense, esto va destinado, bueno, pues para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que 5 millones aproximadamente fueron destinados a personajes que, bueno, lo comparan al gobernador con Mariano Otero. Me refiero a Enrique Krauser por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que, pues, el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos, bueno, pues, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco a menos de que sea por causa mayor? Y si me permite una segunda pregunta. Bueno, por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación. La deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, he sostenido en todas mis responsabilidades como presidente de Tlajumulco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajumulco, contrato de deuda y dejé las finanzas de Tlajumulco como las más sanas de su historia. Como presidente de Guadalajara, contrato de deuda y dejé las finanzas de Guadalajara con un nivel de solidez que nunca había tenido. Como gobernador del Estado, hemos tomado este camino que nos pone todavía con un nivel de endeudamiento per cápita. Es decir, la deuda por cada habitante Jalisco está muy por debajo de la media nacional. Hemos mantenido una comunicación permanente. Aquí señalabas, no sé, con base en qué, que se aprobó deuda sin el aval del Congreso. Eso no se puede hacer. Pero lo más importante es que con la Secretaría de Hacienda, porque se ha especulado que si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal, yo creo que no. Yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el resabro de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos, es porque no nos quedaba de otra. Simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro Estado es del orden de los 5.600 millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios, para hacer obras de escuelas, de hospitales, de infraestructura social, que por supuesto considero prioritarios. Y en ese sentido estamos muy tranquilos con la decisión tomada. Y quiero además decir que la Secretaría de Hacienda ha acompañado el proceso desde un principio. Es decir, insisto, más allá de la posición y la opinión que respetamos respecto a la ruta que hemos tomado, lo que hemos hecho es hacer las cosas bien y no debe de haber ningún problema para que este proceso camine y sea registrado en Hacienda como tal. Porque ha cumplido con todos los pasos que marca la ley. Y segundo, es un ejercicio de la soberanía del Estado que han tomado también otros gobiernos estatales y que adicionalmente tiene como respaldo la calificación que acaban de dar dos calificadoras internacionales en las que nuestra salud financiera, particularmente la calidad de nuestras líneas de crédito, subió de doble A menos a doble A. Entonces Jalisco seguiría endeudándose. Por supuesto que no es la ruta. Nosotros lo que resolvimos es el recurso que necesitamos para enfrentar emergencia sanitaria. Se tomó una decisión que se tenía que tomar. Estamos en condiciones de tener finanzas sanas y de enfrentar con estos recursos la estrategia que hemos diseñado para la reactivación económica. Es una ruta que vamos a defender como la correcta. Y por supuesto que no estamos, como algunos han querido construir la idea, hipotecando el futuro de Jalisco. Estamos generando mecanismos de financiamiento que van a permitirnos fortalecer las finanzas de esta persona. Y una segunda pregunta, señor Gobernador.